El ocio es la madre de todas las invenciones y cuando estás desquacerado pero tienes un hambre por encontrar qué hacer seguramente saldrá más de una idea en la que te puedes enfocar para trabajar y salir un nuevo hobby, gusto, pasión o hasta carrera. En aquella crisis del 2008 nuestro siguiente invitado encontró en hacer cerveza su pasatiempo y uno que lo hizo retirarse de su trabajo para dedicarse de lleno al oficio de cervecero. Bienvenidos a Inservecio Felicitas, tu podcast cervecero regiomontano favorito en donde cada programa hablaremos a profundidad con profesionales de la industria y expertos sobre diversos temas relevantes, actuales e importantes para los consumidores, productores y amantes de la cerveza. Soy su anfitrión Slem Torres y les doy la bienvenida a este episodio. Invité a Guillermo González, el todólogo de cervecería Pachuca, a platicar sobre su proyecto, su cervecería y el crecimiento orgánico que ha tenido desde que inició hace ya más de 10 años. Memo ha sido una persona enfocada al aprendizaje, a leer y estudiar del oficio y paso a pasito ir mejorando su proceso de elaboración para ganar reconocimiento, medallas, pero más importante aún el cariño de los consumidores. Nos hablará sobre cómo en la crisis anterior, la del 2008, empezó a coquetear con la idea de una cervecería y que esto fue la jubilación, como él le dice, para su papá y para él de la industria de la construcción. Tocamos un poco el tema del COVID, por supuesto, y cómo en venderle directo al público encontró una satisfacción enorme al poder tener conversaciones uno a uno con ellos. Sin más que agregar, aquí mi plática con Guillermo. Guillermo González, de cervecería Pachuca. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Slem, buenas noches. Bien, bien, gracias. Qué chingón. ¿Cómo trata ahorita la ciudad de Pachuca? Hace yo creo que más de 10 años que no voy por allá, entonces, ¿cómo está ahorita la tranquilidad de allá del sur? Me sorprende que vengas. Me sorprende que conozcas Pachuca. Sí, cuando era estudiante y más, tenía un poquito mucho más de tiempo libre, pues sí me dio por conocer un poquito de ahí del centro del país, digo, de Piscicorre, pero conozco poco. Pero bueno, la verdad es que cuando yo empecé a viajar por allá, no había cervecerías, güey, y me da mucho gusto ver que, digo, te conozco hace un par de años y que cervecería Pachuca sea, pues ahorita para mí es un ícono de la ciudad en lo que respecta por lo poco que conozco y por lo mucho que te conozco y por las chingonas cervezas que haces. Entonces, digo, aprovechando que vi que estabas ya creciendo tu proyecto de barriga, que sé que es un tema que te apasiona mucho, dije, voy a invitar a este cabrón, güey, para que nos platique la cervecería. Sé que no sales mucho de ahí de la ciudad en cuestión de producción, pero vale la pena que mucha gente o poca gente que escuche este programa, gracias por escucharnos, conozcan sobre cervecería Pachuca. Entonces, por favor, Guillermo, si te quieres presentar, decimos quién eres, qué haces, y de ahí partimos. Sí, gracias. Primero que nada, gracias por invitarme. Digo, ya sabes que soy fiel oyente de tu podcast. Entonces, algún día dije, ay, pues a ver, ¿cuándo me entreviste este cabrón? Pero bueno, ya se me hizo. También me puedes mandar un mensaje y decir, eh, güey, qué pedo. No, porque se veía muy... No, también es valido, también es valido, güey. No sabe las puertas que yo toqué de que, eh, yo quiero salir. También se vale. Está bien. Bueno, este, pues soy Guillermo González. Creo que como muchos de mi generación de cerveceros no estudiamos nada que ver con la cerveza. Yo soy ingeniero civil de profesión. Este, ya con esto, pues ya soy prácticamente jubilado. Creo que he leído más sobre cerveza que sobre ingeniería. Y llevamos básicamente 12 años haciendo cerveza de manera ininterrumpida. Empezamos como casi todos en la cocina de... Yo empecé en la cocina de mi mamá, empecé ahí a agarrar cacerolas y agarrar lo que sea y prácticamente me apropié de la cocina por un rato. Fuiste de los que, como muchos, nos robábamos la olla tamalera de mi mamá y, güey, eso creo que de nuestra generación de cerveceros es parte fundamental. Son las matemáticas básicas. Exacto. Nosotros, en particular, empezamos haciendo lotes de 2 litros, en ollas de 4 litros. Y, este, pues de ahí empezamos. Obviamente, déjame hacer memoria porque ya, de verdad, ya no recuerdo cómo fue, pero recuerdo que mi primer acercamiento con la cerveza fue justamente en Monterrey. Ok. Yo estudié allá ingeniería civil y trabajé un tiempo y justo cuando estaba yo trabajando en el 2004, 2004, 2005, coincidimos, bueno, más bien íbamos, bueno, o sea, resulta que la empresa estaba cerca de un Beer Factory. No, perdón, Beer Factory, de un Sierra Madre. El Sierra Madre, ok. Y cuando entré y vi los tanquesotes, dije, pues no, o sea, esto se requiere un buen de dinero, ¿no?, para hacer cerveza, ¿no? ¿Y sabes qué es más chistoso? Que esos tanques nomás son de adorno, güey, ni siquiera jalan. Sí, después supe la triste historia. Pero bueno, me tocó la época donde el maestro cervecero era muy bueno, no sé si a ti te haya tocado. Creo que era Bob Maltman, fue el de los... No, no sé, no sé quién, pero sí, yo, a mí me tocó la época donde cambiaron al cervecero y cambiaron las chelas por completo, ¿no? Pero antes de, yo me acuerdo que pedí a la fraile, no sabía ni qué era, yo sabía que nada más era un estilo negrito, chocolatoso, y para mí era la gloria. La gloria, increíblemente rica, y después hacían unas de temporada, y la navideña era una pasada. O sea, decía mi papá, esto le falta un gramo para hacer carne, cabrón, estaba deliciosa, deliciosa de verdad. Eso fue, digamos que mi primer acercamiento con la chela, ¿no? Y después yo regreso a Pachuca a trabajar aquí, con la empresa de la familia, y en el 2008 se viene la crisis, bueno, no tanto la crisis como ahorita, pero sí una pequeña crisis, y nos tocó estar sin chamba un buen de rato. Sí, pues fue una, digo, fue una crisis inmobiliaria muy cabrona a nivel global, digo, sabemos qué es el pedo, entonces, pues si te dedicas a la construcción, me imagino que hubo un pedo general, Cacho. Sí, sí, bastante, bastante fuerte. Digo, antes de que continúes, necesito hacerte una pregunta personal. ¿Estudiaste acá en Monterrey? Ajá. ¿Estabas en el TEC o estuviste en la Autónoma? Eh, no me quiero sonar fifí, pero estuve en el TEC. Ah, ok, ok, no hay pedo, porque dije, si decías que fuiste un castor, güey, aquí iba a haber pedo, güey, porque, pues, castor es fíjense. No se llevan. No, no se llevan, pero bueno, güey, ya era el único que necesitaba consultar. Sí, este, estuve allá un rato, me gustaba mucho Monterrey, la verdad, lo disfruto mucho, acepto el clima, ¿verdad? Pero, güey, esos son otros temas. Claro, entonces regresas allá, empiezo a la crisis, y ¿cómo te despierta el tema de la Che a partir de ahí? Pues, pues, navegando en internet, a ver, haciendo, viendo qué hacer, alterno a lo que nos dedicamos, de hecho nos dedicamos a vender materiales para construcción, entonces, como dices, crisis inmobiliaria, pues no, había que vender, ¿verdad? No mames. Entonces, este, pues, ahí, navegando en la red, me encuentro con un artículo de la expansión, entrevistando a José de Jack, cervecería Jack, y, este, y, literal, el título de la entrevista era cervecero haciendo chela en su garage, ¿no? Y dije, ah, cabrón, pero, o sea, luego, luego se me vino a la mente el bir, el cierre madre, y dije, ¿pero cómo? O sea, pues, se necesita un buen de lana. Sí, o sea, yo vi unos pinches tanquesotes de 10 metros de alto, de cobre, pues, ¿cómo? Cómo es posible que lo puedas hacer en tu garage. O qué tipo de garage tienes, ¿verdad? Exacto, ¿no? Entonces, no recuerdo qué era o qué decía el artículo, pero sí me llamó muchísimo la atención, ¿no? Y entonces, empecé a buscar, pues, cómo se hace, la cerveza, lo básico, ¿no? Cuando tú empiezas a decir, ah, pues, me interesa, ¿no? Y di, ese mismo día, di con un tipo que vendía insumos aquí en Pachuca. Dije, ala, hace 12 años, en el, en finales de 2008, te estoy hablando. Madre, en esa época no había, o sea, había tres proveedores. No había nada, güey, no había nada. Entonces, pues, me encuentro con este cuate, este, y que, por cierto, también vendía insumos. Nos daba cursos y vendía insumos. Le escribo a este cuate, me comunico con él, me dijo, sí, estoy dando cursos, este, tal día, ven, ¿qué quieres? Pues, órale ya. Y como a los 15 días, dos, tres semanas después, pues, ahí me tenías en el curso. La verdad es que, pues, para hace 12 años y con la calidad de insumos que teníamos, pues, no, no era un curso de calidad, ¿no? Este, prácticamente no te enseñaba mucho ni a detalle, pero lo que sí me, me dejó fue la espinita clavada. O sea, todo el proceso de, desde el, desde la molienda de grano hasta el vaso, la cerveza final en el vaso, pues, pues, tú lo sabes perfectamente. Es todo un proceso increíble, ¿no? Y que tienes que agarrarle cariño al proceso, o sea, porque, por ejemplo, yo siempre lo comento con gente que se acerca o que me pregunta sobre ser cheve, y le digo, mira, güey, que puede ser tan complicado, tan sencillo como tú quieras. Puede ser complicado de que le inviertes lana y le inviertes tiempo y le inviertes educación, o puede ser de que, güey, agarras una olla tamalera y ahí le echas un gran en una bolsa y con agua caliente. Por ejemplo, no sé si alguna vez leíste el libro este, el de The Joy of Homebrew, creo que es el de, el de Charlie Papishan. Sí, sí. Güey, lo lees y está bien chilero, o sea, la verdad es que, o sea, profesionalmente no aprendes nada, pero le agarras el gusto al hobby. Y creo que eso también es muy importante. De repente decimos, güey, esos pinche cursos que están gachos. Sí, a lo mejor para uno cuando lo ve profesional dices, no sé, pero, pues, es eso que dices, principalmente eso que dices, que te meta la espinita y el gusto y que de ahí crezca. Sí, y a fin de cuentas, de ahí parte todo, ¿no? Porque es interés propio, es lo que tú comentas. Y esto es muy de estudiar por tu cuenta y de investigar por tu cuenta y, este, no sé, yo me considero muy necio. Y si algo no me sale, pues, le investigo, le practico hasta que me salga, ¿no? Y esto es, o sea, consigo que el proceso de la cerveza es básicamente eso, güey. O sea, es estar intentando, intentando, estudiando, estudiando, estudiando hasta que te salga, ¿no? Yo lo veo muy poéticamente, a lo mejor muy ñoñamente, de que es como cuando estudias o estás tocando, haces música, tocas música. Al principio eres un güey que aprende covers, o sea, y es un cover de que, güey, pues, agarras la receta de la Sierra Nevada Peile, el de la Stone Ipa, de la Shoots Black Booth, o sea, chévez que nuestros tiempos eran, pues, más sonadas. Y vas aprendiendo como que tu estilo y tu formato y luego ya te vas evolucionando en cómo te gusta trabajar, cómo vas aprendiendo, hasta que ya la sacas, haces canciones solo, ¿no? Entonces, yo lo veo muy así. Y no sé si te pase, yo todavía siento que sigo aprendiendo, o sea, no terminas de aprender. Ah, no, nunca. Nunca terminas de aprender aquí, siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que arreglar. Y hay algo nuevo que aprender, o sea, por ejemplo, esta revolución nueva de las neipas, pues, dices, güey, a lo mejor, por ejemplo, yo no soy fanático de hacer neipas, pero me gusta hacer neipas, entonces, como que, ok, ¿qué puedo aplicar de estos métodos nuevos a un estilo viejo que me guste, o a otro tipo de cheve? Sí, sí. Pero bueno, tomaste este curso primero, bueno, tomaste este curso, te dejó la espinita, y luego, ¿cómo pasó de ahí a, ok, déjame hacer esto regularmente como un hobby? Pues, volviendo otra vez al tema, pues, hace 12 años no había nadie, ni nada, ni cómo, ¿no? Este, no había cursos tan formales como ahorita, no había insumos tan frescos como ahorita, básicamente lo que hice fue seguir buscando en internet, recuerdo que había una página de argentinos y una página de españoles, y pues, con los pocos insumos que este cuate me vendía, malta, que creo que era malta de la maltería de Cuauhtémoc, él era como que dealer de ahí, y de vez en cuando sacaba, no de Cuauhtémoc, no, de modelo, perdón, este, de vez en cuando ahí sacaba costalitos de malta y pues te las pasaba, el lúpulo pues ni te cuento, o sea. Amarillo llegaba seguramente ya. Uy, sí, seguro, súper fresco, ¿no? Bueno, amarillo de color o amarillo de la variedad. Amarillo de color, desde que ya lo ves, que lo abres, se ve amarillo y huele a queso. No, 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 amarillo, amarillo yo creo que sería buen producto, ¿no? Llegaba café, café, sí te ha tocado ver eso, ¿no? Sí, sí, sí. Porque justo vendía en flor, me vendió en flor y pues ya eran cafés o esa, y pues queso creo que era un atributo de sus olores, ¿no? Pero bueno, pues uno no sabía, ¿no? Y pues, pues ni modo, así que con lo que había le dabas. Recuerdo que el primer lote fue un total fiasco, o sea, para qué mentirte. El de todos, el que te diga que su primer lote estuvo chido está mintiendo. La verdad es que a nadie le queda bien la chiva la primera. Este fue un aborto de cerveza. Yo recuerdo que era, que era un poco más levadura que líquido, o sea, estaba espantoso. Pero te digo, o sea, te queda la espina clavada y dices, no me salió, pues, pues me tienes que salir a fuerzas, ¿no? Y como eran lotes pequeñitos de cuatro litros, pues no era tanta la inversión, y pues decía, pues, pues de que no tengo trabajo, no tengo nada que hacer, hacer esto y aprenderle, pues, pues, órale, dale, ¿no? Y así pasamos, yo creo que dos años haciendo lotes de nueve litros. Luego, luego de los dos litros saltamos al tercer, cuarto lote a los nueve litros, y nos seguimos un año, un año practicando. La verdad no teníamos mucha idea de lo que estábamos haciendo, pero sí, digamos que afinando, tampoco podría decirte que sea la palabra correcta, pero sí afinando el proceso, entendiendo o tratando de entender el proceso con lo que había en nuestras posibilidades de encontrar en la red, ¿no? Este, me acuerdo que investigando también encontré el Kunze en español. Uy, es una joya ese libro. Y lo pedí, güey, lo pedí, y me llegó creo que dos, tres meses después, pero yo era feliz, porque por fin había literatura en español, alemana, un librote, dije, y el que es el mejor libro para aprender sobre cerveza profesional. La verdad es que el Kunze por algo es como que el que más se reproduce. Que también está bien cabrón de entenderle, ¿verdad? Claro, y es a lo que yo iba. O sea, si ahorita ya lo lees, dices, pues ya es como que teoría muy vieja, ¿no? O sea, que obviamente es accesible y le entiendes y te sirve, pero ya como que ya la teoría ya avanzó demasiado, ¿no? A lo que está escrito en el Kunze. Digo, es la Biblia, ¿no? Es la Biblia, pero como que está muy aterrizado a ya industria. Y sobre todo como que muy, sí, plantas enormes, plantas industriales. Sí, exacto. Lo que lo platicaba con otro par que han estado aquí en el podcast, que dicen de que, güey, pues es que los cursos profesionales o industriales te dicen, cuando tu cheve está turbia, pues a huevo, güey, la metes en la centrífuga. Sí, sí, en la centrífuga. Pues sí, por supuesto. Yo en mi planta de tres BBLs tengo una centrífuga, güey. Entonces. No, pues no. Pues yo creo que la centrífuga vale más que toda la planta de tres BBLs. Claro. No sé. Pero bueno, básicamente así es. Aprendiendo del internet, después del Kunce y después fui, bueno, fueron, obviamente estaban los foros gringos, que también de ahí aprendimos mucho y que yo siempre digo, y no es por sonar mamón, pero creo que te ayuda muchísimo el, digo yo nomás con mucho el inglés, pero, pero te ayuda muchísimo que sepas algo de inglés, porque toda la literatura está prácticamente en ese idioma, ¿no? Sí, es cabrón, digo, afortunadamente los que sí tuvimos como que la ventaja de poderlo estudiar y que lo dominas a poco o mucho. Güey, por ejemplo, yo todo lo que leía es chévere en inglés. Por ejemplo, yo, eres la segunda persona que me hice estos foros del argentino y uno español sobre cerveza en los blogs. Yo nunca los encontré porque afortunadamente, pues, yo di con los, con los americanos y sí les entendía. Entonces fue como que, ah, pues aquí me quedo. Pero güey, cuánta gente que conocemos de la industria, pues a lo mejor no lo domina. Sí, y es una desventaja. Y es una desventaja bien cabrona. Por ejemplo, hablaba con Eric de Pasión Cerveza, que decía que estaban traduciendo en Latinoamérica varios libros. Por ejemplo, este nuevo de New IPA. Güey, qué genialidad, porque ya pones más a nivel a gente que a lo mejor batalla con el inglés y no quieren batallar. Y les das la literatura en español y, güey, qué cantidad de cervezas increíbles van a salir. O sea, son magiosas. Claro, claro. Y sí, te acuerdas que también empezaron a salir, digo, ya había libros, ¿no? Los libros de estilos ya son muy viejos, pero empezaron a salir libros de técnicos, técnicos de cerveza en inglés. Y los empecé a comprar y a consumir y, pues, es lo que comentas. O sea, se te abre el panorama increíblemente porque ya son temas aterrizados a problemas que tú estás teniendo a nivel casero. Y te dan las posibles soluciones, ¿no? Y dices, por fin, por fin alguien. Sí, por ejemplo, el libro de Yeast, por ejemplo, que es el, para mí, de la serie de los ingredientes, es el mejor libro. Sí, sí. Güey, seguramente hay un libro sobre levadura de microbiología enfocado a levadura cervecera. Que vale como 300 dólares y que está súper técnico y que, la verdad, siempre lo quise comprar, pero no tengo 300 dólares para comprarme un chingado libro así. Pero, güey, exactamente, va a ser como que algo muy enfocado a microbiología que a lo mejor alguien que trabaja en una cervecería enorme lo va a valorar más. Yo con ese de Yeast, pues, me doy para ahorita para seguir produciendo. Yo creo que hasta 15, 20 BBLs no quiero ocupar más. Y así seguramente muchos que empezábamos cuando estábamos en casa y les Yeast por primera vez dices, madre, güey, que puedo reutilizar levadura para empezar. Sí. Y te lo dan, no tan digerido, ¿no? Pero sí no tan técnico, así de que, lo entiendes, pues. No es intimidante. Entonces tú empiezas a, pues, ya comprar, a consumir este tipo de literatura. O sea, ¿y ahí fue donde te clavaste más o qué sucedió a partir de ahí? Sí, durísimo. Ahí, no recuerdo cuál fue el primer libro que compré, pero dije, no, o sea, tengo que seguir. O sea, si quiero mejorar, tengo que seguir leyendo. Cualquier libro es bueno. O sea, y te lo juro, ahí tengo mi estante con prácticamente todos los libros que han sacado. Y es bueno, o sea, te lo juro que cualquier curso actual que te den, en los libros está. La cosa es meterse de lleno a leerlos y entenderlos y a ponerlos en práctica. O encontrar quien te dé el curso, digamos, como el resumen de la realmente carnita y ya, porque hay gente que a lo mejor le da hueva a leer, pero encuentran que puede dar un curso y que, pues, vale. Pero, pero, ¿sabes qué? A mí, a mí me daba hueva leer de mi carrera, güey. Y estos, y estos, mira, de peataca, güey. Me identifico bien cabrón, güey, porque yo en la universidad, güey, creo que a partir de cuarto semestre no volví a comprar un libro de la ingeniería. No, no, yo de hecho nunca compré, güey, yo pedía copias o los pedía prestados. No, yo sería bien ñoño, güey, la verdad, sí, era como, o sea, me daba hueva ir a la biblioteca, güey, y aparte porque la biblioteca del AFIMA está bien culera. Entonces me daba hueva y decía, güey, voy a comprar el libro, o sea, puedo comprar el libro de 200 pesos, 300 pesos, lo voy a comprar. No, no voy a batallar. Pero ya dejé de comprarlos porque prefería comprar los libros sobre cerveza y entre clases y dentro de la clase estaba leyendo sobre Cheve. Sí, sí, fue una obsesión muy cabruna también para mí. Digo, poquito pausa del tema. ¿Cuál es tu libro favorito sobre cerveza ahorita? O sea, que tú digas, güey, este libro, por la información o por lo que representa, un libro que digas, este es mi libro favorito sobre Cheve. A mí me encanta cómo está redactado y cómo está organizado el de Sauer. El de Sauer te organiza, bueno, o sea, te lo digiere de manera de que, ¿sabes qué? Estas son las cuatro, los cuatro bichitos principales. Ya te lo voy explicando uno por uno y luego te va como que diciendo, este bicho hace este tipo de chela y en combinación con este bicho puedes hacer estos tipos de estilos. Pero está, te lo juro, yo siento que está hecho para Domis. O sea, el de Michael Tosmeier, ¿no? Exacto, exacto. Es que ese güey era bloguero antes de hacer, o sea, ese güey escribió un blog sobre cerveza Sauer antes de hacer el libro. Sí, sí, sí. Entonces seguramente, sí, digo, de ahí se volvió una lectura, pues, muy casual, ¿no? Sí, no, bueno, ese me gusta mucho, pero, este, también el de, el nuevo, el que decías que lo van a traducir. Ah, el de New IP ahí. También me gusta mucho. Que es tanto chistoso. Ah, también es bloguero. También es bloguero y son esos dos cabrones en una cervecería, güey. Sí, 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 en Zabu, y supuestamente están haciendo unas chelototas, ¿no? Nada más que, lástima que no lleguen acá para todas. Y que no tienen la fama que se merecían, güey. Es que, bueno, es que ese es otro tema, güey, que los cerveceros a veces, ideal, o tenemos, vemos a otros cerveceros así, como muy cabrón, y el consumidor ve más como... No, son los más sencillos, son de los más sencillos, ¿no? Sí, no, y los cerveceros seguimos cervecerías como que con este tipo de pedigrí cervecero, y luego los consumidores yo siento que se van más como por lo flashy, pero ese es otro tema a discutir. Entonces, bueno, regresando al tema de que, bueno, empezaste a empaparte y empezaste ya a clavarte muy cabrón con el tema de los libros y de educación, y luego, ¿en qué momento empiezas a tomarte eso toda, como que, oye, 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 esto, pues, tiene carnita, tiene potencial, o hubo un inter ahí antes de pensar en vender? Pues, te dije, te digo que fueron como un año o dos de práctica, ¿no? O sea, de estar sacando, pues, el mejor producto posible, porque también un error, yo creo que todo el mundo cometemos, al principio, es que quieres hacer miles de estilos de cerveza, ¿no? Y no enfocarte en uno solo y hacerlo bien. Entonces, yo creo que de eso pecamos, creo que la mayoría. En esos dos años no sacamos, digamos, que una cerveza o un estilo en específico, sino que simplemente, te digo, fuimos puliendo el proceso. Y seguimos leyendo, seguimos aprendiendo, y en el 2011, sacan el concurso de Cerveza México Amateur. No sé si recuerdas. Sí, sí, sí. No recuerdo cuándo empezaron, pero sí me acuerdo que está la competencia. Creo que fue la primera edición de la Amateur. No recuerdo si antes hubo la profesional y ya después, creo que al año siguiente sacaron la Amateur. El punto es que ese año metimos un estilo de chela, según yo, una triple, una triple verga, y madres, güey, medalla de bronce. Ese estilo de chela y dijimos, ah, cabrón, pues entonces puede ser que algo estemos haciendo bien, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí le metimos más ganitas, compramos unas ollas más grandes para hacer elotes de 18 litros. Y recuerdo que teníamos un amigo herrero, bueno, no herrero, sino que se dedicaba a hacer muebles de acero inoxidable. Y mandamos a hacer un pequeño fermentadorcito enchaquetado de 18 litros, bastante pedorro, ¿eh? La verdad. A ver, el momento hacía muebles de acero inoxidable. Ajá. Y le mandamos ahí, yo recuerdo que le hice más o menos el croquis en papel y como que me quedó viendo raro, güey, dijo, ¿esto qué es, güey? O sea, no, pues es para hacer chela. Tú tú hazle así y hazle una chaquetita y me acuerdo que controlaba la temperatura con una bombita de pecera, con una ollita con hielo, si le recirculaba en la chaqueta agua. Ya sabes, ¿no? O sea, también eso es lo que me gusta mucho porque esto es de ingeniártelas para solucionar broncas, ¿no? Sí, es mucho ingenio y do it yourself cuando estás empezando. Supongo que por algo somos ingenieros, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría de los ingenieros se interesan más en la cerveza que en los licenciados. Digo, dato anecdótico, no sé. Sí, creo que eso, al menos hace 10 años, sí, sí, no tomas eso, ¿eh? Sobre todo que tienes que hacer mucho tú de que ideártelas, güey, pero ya ahorita que puedes comprar o que dices, güey, compro. No, ya hay todo, güey. Hay todo. Juguetotes. El punto es que antes no controlaba la temperatura, entonces supongo que por eso ganó la triple, ¿no? Porque pues esa no requiere control de temperatura. Muy fenólica, muy apestosa, que es una ventaja en una triple. Exacto. Pero pues te digo, o sea, uno no sabía, ¿no? Entonces ya después aprendiendo, ah, se tiene que controlar la temperatura, ah, cabrón. Entonces mandamos a enchaquetar las chelas y te das cuenta cómo la teoría de los libros en la práctica, pues sí da resultados, ¿no? O sea, sí, yo sí veía como que mejora continua, no de lote a lote, pero sí, digamos que de mes a mes decía, ah, pues está un poquito mejor que las de antes, ¿no? Y fuimos mejorando hasta el 2000, el 2012 no sé qué pasó, que no quisimos meter chelas, algo pasó. Y el 2013 metimos tres chelas y las tres ganaron, güey. Ganaron oro, plata y bronce a nivel amateur. ¿Con madre? Y dijimos, pues a toda madre, a toda madre. Y justo fueron los estilos, bueno, no, bueno, sí, justo fueron la Amber, que ahorita es nuestro estilo, un estilo de línea de nosotros, la Pale Ale, que también es un estilo de línea, y una Dark Vengeance, que ahorita es estilo como de especialidad de nosotros. Entonces, pues eso, pues ya nos dijo, o sea, ya fue como una cachetada, ¿no? Del cielo diciendo, pues ya, güey, o sea, formalízate o haz algo ya más en serio, ¿no? Y, pues, en ese año, o un año antes, compramos, compramos ya un equipo en Estados Unidos chiquillo de un BBL de la, de los, marca Stout, que están en Portland. Y, este, trajimos las ollas de un BBL y un fermentador, no enchaquetado, pero que podía caber en un refri. Entonces, pues ya, digamos que ahí ya formalizamos un poquito más la planta, ya, este, dejamos las ollas de la mamá. Y ya no era un consumo para qué, ah, pues me las tomo yo, o sea, ya era un litraje, pues, bastante más. Sí, ya, ya era bastante, y de hecho, de hecho es cierto, te digo que es divagón mucho, pero ya para el 2012, 2011, ya, ya nos, un chavo que tenía una, una internacional de la cerveza, o un beer company en esos tiempos, eh, eh, tenía una tabernita pegadito a su, a su, a su tienda de chelas y nos dio la oportunidad de, de meter cervezas en barril. Y también eso nos ayudó mucho a, digamos, que estar perfeccionando los lotes muchísimo más rápido, ¿no? O sea, recuerdo que los lotes eran de 18 litros justo para un barrilito, pero el barril duraba 8 días o 15 días. Madre. Y, y eso, eso me permitía seguir haciendo, y haciendo, y haciendo, hasta que literal, llegaba el barril, y ese mismo día se acababa. Y yo decía, no mames, pero me tardo un mes en hacer esta madre. Oye, qué buen problema tener, pero qué problema tener, güey. Sí, no, sí, son, son los happy problems, ¿no? Pero, pero sí, o sea, y, y esa era como que una ventana directa con el cliente para la retroalimentación, ¿no? Claro, porque el feedback es inmediato y, y la gente es muy vocal, o sea, si se acababa tan rápido era que, pues, algo estaba haciendo bien, ¿no? O sea, si hubiera tardado un mes en hacer, en, o hacerse el barril, pues, como que. Sí. Exacto, y para el 2010, 2011, perdón que a lo mejor me equivoquen los años, pero no recuerdo muy bien, pues, también, ¿no? O sea, era como una novedad, o sea, como que la gente no estaba acostumbrada a eso, güey. Y a mí se me hacía muy raro que le gustara a la gente, o sea, era muy, fue muy complicado los primeros años, porque primero los, los, las, las cervecerías grandes, ya ves que tenían muy controladas la venta de sus productos en los bares. O sea, no podías acceder a los bares con tu producto. Y la otra es que, pues, se les quedaban viendo muy raro, güey, a la cerveza, o sea, decían, pues, ¿esto qué es, güey? O sea, pues, por eso está la modelo, por eso está la Cuauhtémoc, la oscura, ¿tú qué, tú qué, tú qué intentas o qué, no? Y te digo que este chavo con su beer company, pues, nos dio la oportunidad y de ahí, pues, empezamos a picar piedra. Recuerdo que los primeros lugares donde quise atacar fue, como no podía yo acceder a los bares, porque las cervecerías tenían ahí cooptadas todos los dueños, entré a las, a las cafeterías, que aquí en Pachuca hay un chorro de cafeterías. Entonces, recuerdo que fui a la primera cafetería que se me ocurrió, bueno, que era la, digamos que la más famosita, y batallé, güey, o sea, batallé, como no tienes idea así de que... Pero, y una cafetería puede vender chévere, directo a la gente. Sí, sí, aquí, aquí hay, bueno, ahorita, sí, como que es muy casual aquí que también vendan alcohol en cafeterías. No sé si en otros lados también, o nosotros somos muy borrachos. Fíjate que sé que en Ciudad de México también, porque como nosotros hacemos una cheve con café, sé que entramos a un par de lugares así con, con esa, con esa facilidad por el tema del café, pero, por ejemplo, acá si yo quiero una cafetería y vender chévere, uno me manda una chingada y dos no pueden por permiso. O sea, tienes que sacar un permiso de alcohol para poder vender, aunque sea chévere. Bueno, pues acá, en ese tiempo había dos o tres cafeterías, así bien establecidas, ¿no? Y en la primera de donde yo intenté, pues vendían vino y vendían cerveza importada. Entonces, yo para esas épocas, Esle, dejé de embotellar, dejé de embotellar, porque así me lo pidió, el chavo que me dio la oportunidad me dijo, sí, entras aquí, pero solo en barril, porque él tenía una maquinita de, de, un, 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 quegrator. Entonces dije, bueno, ok, pues vamos a darle al barril, entonces aprendí en barril. Y mucho mejor, ¿no? Porque aparte, pues más fresco el producto y todas las bombas que trae, ¿no? Tú recordarás, no sé si te tocó, digo, todo el mundo aprendemos a hacer chela y a embotellar con azúquita y listo, ¿no? Y el azúcar, pues le da su toquecito rico, dulcecito, y es como un adorno a tu chela al final, ¿no? Pero el punto es que a mí me pasó en particular que de pasar de botella a barril y carbonatar forzadamente, me desnudó todos mis, mis defectos de la chela, güey. Entonces, ahí supe que estaba oxidada, ahí supe que estaba, este, estaba espantosa, güey. Entonces también fue como un aprendizaje, dije, ah, entonces aquí la refermentación está como que cubriendo todos mis defectos y tengo que pulirlos. Este, ahí también descubrí, perdón que también divague, que hubo un tiempo donde yo no sabía lavar porque, pues, pertenezco a una ola de cerveceros que no están bien formados de carrera y que se les hace fácil lavar con jabón roma, casi casi, y decir, ya está lavado y este... Ya se ve limpio, ya está. Ya está limpio, ¿no? Entonces yo recuerdo en mi estupidez que mi, este, enfriador de placas... Pues yo al... No manches, no. Al final de utilizarlo, pues yo nada más le pasaba a corriente y a contracorriente y agua caliente. Y decía, ya, está limpio, perfecto. Ok, pero ¿agua caliente o le perdió agua hirviendo? Agua caliente. No, y eso en el mejor de los casos. Madre. Que agarraba agua de la, de la, este, del jardín, güey, y por un lado y por el otro dije, ya, ya está limpio. Que de hecho este güey, en el, bueno, no sé si el tuyo fue un Terminator, pero en el Terminator el manual te dice así como que, ah, güey, pues mira, conéctalo aquí a tu llave y échale agua y no pasa nada. Exacto. Pero también te, te dicen que para sanitizarlo lo metes a hervir, entonces como que dices, bueno, ahí, posmedio se resuelve, ¿no? Pero, madre. Pero, sinceramente creo que yo nunca leí el manual. Bueno, pues, pues el karma me alcanzó un año después, güey, y es que empecé a tener broncas en, en el sabor de, me sabían a palomitas, güey. Palomitas por, por todos lados, güey. Y yo decía, está mal, güey, y le daba a probar a mis, a mis papás. Y, pues, clásico, ¿no? O sea, pues tus papás, ¿qué, qué te van a decir? No, está rica, hijo, está muy buena. Y yo decía, no, no, no está buena. Oye, qué buena onda tus papás, güey, porque yo siempre que le daba a mi mamá me decía, no, mami, está ahí un culero, güey, esto, güey, está muy fuerte. Sí, pero, pero cuándo le, cuándo le, o sea, yo creo que el peor juez para juzgar una cerveza son tus papás. O sea, no, no te van a decir la verdad jamás, ¿no? Y los segundos son los amigos a los que se las regalas, porque para sí, alcohol regalado todo. No, hombre, usted con madre debería venderla. A ver, güey, págame. No, güey, no, 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 no. Y ese detalle en específico, Esnem, es lo que me obligó a leer más todavía. Yo creo que eso fue el disparador de decir, no, güey, tengo que encontrar qué está pasando. Y eso me obligó a leer más, 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 hasta dar con que era pediococo, güey. ¿Y por qué era pediococo? Pues porque no estaba lavando bien el pinche, este, enfedor de placas. Pues porque ahí es la madre de todas las infecciones en el 99% de todas las cervecerías, ¿no? Y, y pues recuerdo que la primera vez que lo lavé en serio, pues no te, no te quiero decir lo que salió de ahí. O sea, no, no, no. Ya hablaba. Parecía, sí, no, y parecía mole negro de ese tipo de placas, bueno, güey, no, no, no. No lo pude lavar porque de plano era, era un, era una porquería, una porquería y tuve que cambiar de enfriador. Ok. Y, y ahí es, ahí retomo lo que te digo que, que ahí es donde se veían los saltos en calidad del producto. O sea, ya prácticamente todo el proceso ya estaba como que pulido. O sea, es algo que no sabía lavar. Pequeño, gran detalle. Y que es una de las partes importantes que todos decimos de que, güey, lo importante es lavar, lo demás es lo de... Es lo básico, güey, es lo básico, ¿no? Ya ves que hay un dicho que dicen, ¿no? Esos libros que hacer cerveza es casi, casi 80% lavar, 20% suerte, ¿no? Casi, casi. Sí, somos, somos uno, ¿cómo le, cómo le llaman? Los glorified janitors, ¿no? Ajá, glorified janitor, güey, exactamente. Sí, no, sí, y literal, güey, o sea, y de ahí, de ahí me quedó literal un trauma, un trauma por, por, por sanitizar, por lavar, por sanitizar, por dejar pulcro todo. Y yo creo que, pues, me ayudó. O sea, fue un trancazo para mí. Estuve a punto, así, a dos minutos de tirar la toalla porque ese proceso de encontrar dónde estaba la bronca me duró casi el año para llegar a, para llegar ahí. Sí, pero aprendí un chingo, güey. Aprendí un chingo porque, pues, ya supe de dónde viene, por qué viene, qué hay que hacer, cómo hay que hacer. Y a partir de ahí, pues, pues, mejoré mucho, mejoramos mucho la calidad y eso nos dio oportunidad de poderla ofrecer en diferentes lados, ¿no? Que ese es otro boleto que, que te iba a comentar, que, pues, no había oportunidades. O sea, yo dejé de embotellar y me dediqué al barril y dije, pues, ¿qué hago si no puedo entrar a bares? Y mi única oportunidad es entrar a cafeterías, pues, voy a tener que invertir en un kegerator para, y prácticamente, darles el equipo acomodato para que ellos puedan servir la chela y no me digan que no, güey. Sí, ya les decías tú de que, güey, es que no te van a servir la, yo te lo pongo. Exacto. Que fue más o menos lo que hizo este Cosaco, ¿no? Exacto, exacto, exactamente. Y, de hecho, sí, yo veía al Cosaco que estaba, que tenía prácticamente controlada la Condesa y la Roma con puros kegeraitos, ¿no? Y decía, madre, güey, algún día, algún día. Y me fui armando de kegeraitos de saldos, güey. Yo recuerdo que el primer kegeraito que agarré fue 2,500 pesos, güey. ¿Qué? Sí, güey, sí. Y así me fui agarrando de, de salditos, de salditos, porque, oye, obviamente, pues, los nuevos no, no tenías, no había y no, y yo creo que estaban clarísimos. Sí, o sea, uno nuevo te cuesta 15, 20 bolas. Sí, de jodido. A lo mejor no muy bueno, pero sí, o sea, de jodido los encuentras en 10 así los chinos desarmándose. De jodido. Entonces, yo recuerdo que todavía entré a la primera cafetería en, le llevé unas muestras en, en botella. Y la ley de Morphe, güey, como te digo que ya había perdido la práctica, la primera botella que, que abrió sin gas. Y así como diciendo, güey, ¿qué? ¿Este es tu producto? ¿Me quieres vender esto, güey? Dije, puta, discúlpame, discúlpame, pero mejor, ¿sabes qué? Te traigo el barril y lo pruebas. Y ya, le llevé el barril, lo probaron y dijeron, bueno, pues, pues, vamos a darte chance. Y entonces, les dije, bueno. En barril ya dijo que va. Va. Entonces dije, aguántame, aguántame un mes. En ese mes conseguí el K-Grator, armé el tanquecito, todo, todo, todo. Y pues ya llegué con mi aparatote ahí. Casi, casi me dicen, ¿y dónde va a poner toda esta madre? Pues ahí en la esquina, güey, pero véndela, por favor, véndela. Casi, casi rogando, güey, rogando. Y pues ya, de ahí empezamos, güey. Y te digo que fue difícil al principio porque pues nadie, nadie, nadie confiaba en nosotros, nadie creía en nosotros. Y este, pues se les hacía muy raro, ¿no? Pero ya, ya estabas entrando como, o sea, ¿ya era cervecería Pachuca o todavía? Ya era, ya era cervecería Pachuca. Y te digo que me vienen los flashazos, ¿eh? Porque fue hace mucho tiempo. Y recuerdo que mi manera de entrar con ese primer cliente fue, yo te maquilo tu chela. Yo, yo la hago a tu gusto. ¿Qué quieres? Y de ahí salió la Darth B. Janestrón. Porque a él le encantaba una duvel, creo que, de los, de la Van der Kreiser o algo así. No, no me acuerdo qué. La Cube Van der Kreiser de Karol. Nada más, ¿no? Pero no, no, recuerdo que era una duvel de alguna cervecería de Abadía. Y me dice, pues, a ver, dígale a esta. Y ya dentro de nuestro bagaje de hacer lotes a lo estúpido, habíamos intentado hacer entre duvels, triples, cuadrufels, ¿no? Entonces, por ahí tenía una receta y la empecé a hacer. Y la empecé a hacer para él nada más. Y solo así. O sea, fue una cerveza maquilada para él. Con su kegurator. O sea, con todo para que él la sirviera. Y solo así me pudieron dar la oportunidad de vender. Eso fue el primer cliente. Pasó, pasó lo de las medallas. Y nos ayudó, no sé, no nos ayudó así mucho, pero sí nos, como que nos dio cierta, nos dio cierto currículum. Y empezamos a tocar puertas por otras cervecerías. Con un bar que también vendía cervezas importadas. Y fuimos creciendo poco a poco. Fuimos agarrando kegurator de saldo y puso solito. Mira, yo era feliz con que se pagaran los gastos y los insumos. Yo, la verdad, no quería yo ahí ganar algo, ¿no? De hecho, creo que llevo 12 años y no he visto ni un solo quinto. Sí, este industria está bien castigado. Pero todo esto lo haces a la par de seguir trabajando en el negocio familiar. Sí, sí. De hecho, sí. Y lo agarré junto con mi papá, güey. Con mi papá como, de hecho, fue como terapia ocupacional para él. Porque hace 10 años él dijo, ¿sabes qué? Tú y tu hermana se quedan con el negocio. Yo ya, yo ya trabajé mucho. Yo ya déjame descansar. Está bien. Entonces, parte de hacer cerveza también fue como encontrarle algo a mi papá para que me ayudara y para que también se entretuviera. O sea, él también se jubiló junto contigo. Exacto, exacto, pero era el equipo de los dos. O sea, él me ayudaba mucho, muchísimo, muchísimo. Y entre los dos así estuvimos. Y, pero ya me perdí, güey. Es que, güey, bueno, empezaste a maquilarle a esta cafetería y... Exacto, empecé a maquilarle con ellos y nos metimos por mucho tiempo después de tres, después de tres años de ya hacer como cervecería Pachuca. Estábamos en tres lugares, o sea, dos cafeterías. Entonces, el barcito de este cuate, el primero que me echó la mano y otro bar de cervezas importadas. Entonces, ahí empezó y pues poquito a poquito, o sea, nosotros nunca fuimos de dar publicidad, pues porque ni dinero había. O sea, pero fue muy orgánico esto, güey. Y sigue siendo muy orgánico en el hecho de que de boca en boca se va diciendo, o sea, oye, ¿ya probaste tal cerveza? Se vende aquí, ¿no? Ah, bueno, entonces, ven, pruébala. Y así se fue dando de boca en boca y súper orgánico, güey. Y eso nos permitió como quedarnos poco a poco a conocer y a este, en un principio estar tocando puertas y casi, casi diciéndoles, por favor, de rodillas, güey, a ya después decir, oye, quiero tu chela aquí en mi establecimiento y yo también, yo también. ¿Qué es lo que te iba a preguntar? O sea, si ya alborotaste al gallinero con un cliente y decirle, oye, güey, te hago tu cheve a como tú me pidas que te haga la cheve, ¿no alborotaste a los demás de que te dijeron, oye, güey, ¿por qué ese vato si la es así? Yo también quiero una. No, porque te digo que hace mucho, pues no había tanto conocimiento, ¿no? Y yo en el Inter fui como que diciendo, bueno, vamos a maquilarle a este güey, pero pues también ya vamos a formalizar esto y vamos, digamos que vamos, vamos perfilando qué estilos vamos a querer hacer, ¿no? Entonces ya para el segundo año, o sea, un, el primer año fue con el primer cuate del bar, el segundo año ya estuvimos en la cafetería, ya para ese segundo año dijimos, ok, vamos a hacer esta cerveza para él, pero vamos a tratar de hacer como que estilos de línea para tratar de vender por otro lado. Y así fue como empezamos a hacer la, la PLL, que de hecho la PLL me la pidieron para una boda de un amigo, y esa fue como que el prototipo de la PLL, este, en la boda. De ahí empezamos a, a enchularla un poquito, después sacamos la Amber, y, y teníamos como que una estaba en mente de que siempre sacamos la oscura, ¿no? Pero no, no había como que algo muy en particular, hasta que, que, fíjate que ahorita que recuerdo, me fui de viaje con, con ustedes en, en los tours que armaron, y eso también marcó mucho mi, mi, mi manera de pensar, güey, porque yo estaba acostumbrado a probar chelas importadas que a lo mejor llegaban aquí tronadonas, güey, y estaba como que acostumbrado a un perfil de sabor clásico, ¿no? Supongo que a ti también te tocó. No, güey, yo cuando hice mi, mis primeras cipas, decía, no mames, me están quedando con madre. Pues sí, porque las comparaba con las cipas que me llegaban aquí oxidadas de seis meses de vieja, y decía, güey, a huevo, traigo el mismo nivel. Pues sí, pendejo, traes el mismo nivel de una cipa fresca, de una cipa de seis meses vieja, sin pasteurizar ni nada. Claro. Sí, ese tipo de viajes te, 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 te iluminan mucho. Entonces, pues, pues, fui ahí a su tour, güey, y no mames, o sea, yo recuerdo que regresé deprimido, güey, deprimido, porque dije, güey, no estoy, o sea, no estoy haciendo nada, güey, estoy haciendo aguas, estoy, es una porquería lo que estoy haciendo. Es como cuando salió la película de Thor, güey, ibas y veías a Thor todo mamado, güey, güero, y te decías, güey, no, no, güey, sí, a mí me pasaba exactamente lo mismo, ir a San Diego, ir a Tijuana, y llegabas, y sobre todo hace diez años, ¿no? Y dices, ay, güey, pero, pero. Yo te desafiaba. Sí, sí, y yo siempre lo vi, y siempre lo he comentado con mis cuates, es una manera de calibrarte, güey. Más que cualquier concurso de chelas, digo, que su razón deben de tener y todo, y es aplaudible lo que hacen, pero el chiste es que tú tengas la disposición de decir, mi chela está mala, güey, porque eso está bien cabrón, güey, porque le pegas al ego del cervecero, siempre, ¿no? Y siempre tú vas a querer defender tu producto a capa y espada, siempre digo, este, a lo mejor, yo, yo no tengo hijos, pero, pues, tus hijos siempre los vas a querer aunque estén bien culeros, lo mismo pasa con las chelas, ¿no? Sí, pero yo, y yo lo digo de que, o sea, uno puede ver a sus hijos y dices, güey, no mames, son mis hijos y son bien chingones, pero eso dices de dientes para afuera, güey, porque para adentro uno se hace pendejo y dices, no, güey, este vato no la mueve, güey, este vato no la arma, pero te lo tragas, pero igual con la chela tiene que ser así, a lo mejor. Para afuera dices, güey, mi cheve está bien chida, pero tú internamente, o los que salen en la cervecería internamente dicen, güey, tenemos que mejorar este pedo, algo le falta, sí, está muy, pero más que tu cheve, y que a mí me pasa con varios cheves que me encantan, siempre estoy de que, y qué le muevo, y qué le cambio, y qué sigue, y cómo le hago mejor. Debe ser, ¿no? Siempre debes de tener esa actitud. Creo que sí debes, sí, y no, güey, porque, porque también, digo, una cosa es como que mejorar la calidad para que la consistencia, y otra cosa es como que modificar el perfil de sabor. Entonces, cuando ves en pro a la calidad, pues sí, güey, tienes que siempre estar buscando, ¿qué? ¿Cómo hago esto más estable? ¿Cómo hago esto más limpio? ¿Cómo hago esto más claro? Pero sí, de repente, a esa cheve se vende chido, me gusta un chingo, pero ¿y si le pongo un poquito más? ¿Y si le quito un poquito más? Yo creo que tienes que llegar un momento en que dices, ya, güey, o sea, este es el perfil de esta cheve, ya no lo muevas. ¿Quieres hacer otro perfil? Haz otro cheve, pero ya no le muevas a esta. El punto al que quiero llegar es que debes de tener una muy buena base de comparación, que en este caso fueron las chelas gringas, para tener así como que un gol a llegar, ¿no? O sea, no manches, o sea, siempre, como tú decías, siempre estoy haciendo hipas amargas, pero güey, en realidad las hipas son aromáticas y no amargas, o sea, amargas ya es un defecto de la chela que ya está muy vieja. Sí, es como que esos objetivos a llegar está cabrón, y no solamente en cuestión del producto, sino yo lo veo también mucho como en el tipo de marca, o sea, cómo manejar tu cervecería, o sea, no solamente la parte de la cheve, sino cómo llevar el control de calidad, cómo llevar la limpieza, cómo llevar el branding, hasta la personalidad de uno como empresa. Yo siempre pongo el ejemplo de que la primera vez que fui a Jester King fue entre semana, cuando no abrieron entre semana, y que fue el 26 de diciembre, y uno de los dueños me recibió de que, ah, sí, güey, caele. Yo iba con la bandera de que, ah, mira, soy un blog de cerveza, y me dijeron, ah, sí, güey, caele. Y el vato así de que me dejó el grifo abierto, fue muy vocal en contarme todo, pásale, mira, y yo dije, güey, yo cuando sea un cervecero profesional, yo quiero ser así. Quiero ser como este, sí, güey. Ajá, güey, o sea, yo no quiero ser el vato de que, no, güey, estos son mis secretos. Güey, no hay secretos, de que, güey, pásale, mira, tengo una vironga, y qué onda, que te ayudo, güey. Mi cultivo de bread lo reparto a lo pendejo quien me lo pida, o sea, y ese es un cultivo que tengo ocho años cultivando y guardando, y que le digo, mira, güey, hazlas y hazlas, o sea, creo que ese tipo de aprender no solamente sobre la cheve, sino sobre la cultura de la industria. La cultura de los gringos, ¿no, güey? Ajá, y son nefastos los gringos. En muchas cosas, pero en la cerveza. Pero en la chela, mi respeto. Sí. O sea, tanto en cultura como en calidad, ¿no? No me dejarás mentir. Sí, y bueno, entonces empiezas ya, regresas con esta recién probada cultura cervecera americana, y dices, ok, güey, pues a darle. ¿Y qué pasa? A afinar, afinar, y ahí es cuando afino y gano las medallas a nivel amateur en tres chelas que mandé, ¿no? Entonces, digamos que ahí sirvió todo, ¿no? O sea, como que fue la conjunción de haber leído, haber practicado, haber probado, pues ya, o sea, lo unes y llegas a un producto después de años, obviamente, ¿no? Ahorita te digo, te tomas un curso bien hecho y a lo mejor puedes reducir esa curva de aprendizaje de lo que me tocó a mí cinco o seis años a meses, ¿no? Claro, y eso está con madre, o sea, por ejemplo, que gente, y que algún cervecero que se acerque contigo, que oye, güey, que ayúdame con esto, pues tú le estás ahorrando tres, cuatro años o tiempo, que hablábamos de los secretos, que a mí sí me tocó un par de veces que él me negara como que un... Ah, no, sí, sí, es que es parte de la cultura mexicana. Ajá, bueno, yo se me ponía de que, ay, güey, vete a la verga, no es algo que tú descubriste, me va a tardar dos, tres semanas en googlearlo y alguien en un foro de homebrew ya lo preguntó. Sí, exacto. Ajá, entonces era como que... Bueno, el punto es que, perdón, perdón, ya nada más para sintetizar esto, ya estaba la Under y la P y me faltaba el estilo oscuro, entonces en otro viaje que realicé con Miguel y con Rodo al festival de Firestone, ahí... Al señor festival de Firestone. Al señor festival de Firestone, que ahí es donde te haces dos kilos en los calzones, güey, literal, de ver la cantidad de chelas y la cantidad, o sea, que van los maestros cerveceros y la calidad de personas que son, güey, y dices, güey, o sea, yo los traía endeosados y resulta ser que es mi compadre, güey, le puedes preguntar lo que quieras y te contesta como si fueras tu cuate de toda la vida, güey. Dices, ay, la madre, ¿no? El punto es que pruebo la parábola con café, güey, y tengo un momento así catatónico, güey, y digo, no, güey, yo quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, güey, porque nunca había probado ni el... nunca he probado un cold brew tan bueno ni una chela con café tan buena como esa, en esa ocasión. Entonces, para mí fue así como que un par de aguas, dije, voy a hacer esto. Entonces, me metí, como ya estaba en cafeterías, me metí con los tostadores, y dije, quiero hacer esto, esto, y esto, y esto, y es así como que... No te voy a decir que en el primer lote que hice, pero a lo mejor sí en el segundo le dimos a lo que es ahorita la Porter, que es, digamos, que de lo que vive Cervecería Pachuca, representa yo creo que el 70% de las ventas la Porter, y como dices, o sea, ya le das al clavo y ni moverle, güey, ni moverle, porque pues así está buena y así la quiere la gente. Y la consumen y te la compran, entonces... Exacto. También no hay que olvidar que sí, esto es mucho de pasión y te mama hacer lo que haces, pero también es un negocio. Sí, exacto. No, y he intentado cambiar, o por error a lo mejor, a veces se me barre un poquito en Maltas y cambia de color, y luego, luego las quejas. Entonces, pues sí, ahora sí que, como dices, llegas a una receta, y si vende y si gusta, pues para qué le mueres. Claro. Entonces, empiezas a enfocarte a ese tema de cafetería con café y ahí es donde encuentras como que el... Ah, bueno, y de ahí aprovechamos, justo cuando lanzamos esa chela, aprovechamos para hacer un cambio de imagen en el logotipo, porque también no me gustaba mi imagen inicial. Entonces, aprovechamos para cambiar de imagen y para lanzar esa chela, güey, y recuerdo que el primer día así en redes sociales, güey, literal nadie nos conocía, güey. O sea, a pesar de tener cuatro o cinco años en el mercado, nadie nos conocía, pero esa chela, güey, en el primer fin de semana creo que fueron como 1.500 seguidores. Así de viernes a domingo, incrementó 1.500 seguidores en Facebook. Y eso que ustedes solamente surten... Alá, mi madre, güey. Sí, sí, claro. O sea, pero para mí dije, no, esto no puede ser, güey, y empezaron así los mensajes por Face o por teléfono, güey, este está bien chingón a la cerveza, que no mames, yo quiero esto. O sea, fue, te digo, un par de aguas. Literal, antes de la Porter, te puedo decir honestamente que nadie nos conocía, y ya con esta chela, pues todo el mundo como que puso los ojos en nosotros, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya empezaron a conocer los otros estilos, ¿no? La tele, la Amber, este... Ya fue el momento en como dijiste, ya te la empezaste a creer, ya te la empezaste a creer que era cervecero. Exacto, a pesar de que habíamos ya ganado medallitas, yo por eso considero que la mejor medalla es, pues, el público, güey. Güey, yo soy de eso, güey. Yo soy de completamente de eso. Él sí te va a decir si está buena o no está buena. Fíjate que el... Digo, tomando, robándote un poquito tu punto en que cuando ya te la creíste, el mío fue, iba caminando en el centro de Monterrey, y vi a una pareja, gente que ni sacaba y que no recordaba de haber visto en festivales aquí o en algún festival, así a mí, directamente, con la playera de Justicia Divina. Ahí fue donde dije, güey. Sí, hermoso, se siente hermoso. Sí, güey, ahí fue donde dije, güey, ya me la creí, ya creo que soy, que tengo una empresita que hace cerveza y que la gente le gusta este pedo. Sí. Entonces, ahí fue donde ya te la creíste, ya empezó el boom, y dijiste, ok, va, y eso hace más o menos, ¿cuánto fue? La lanzamos en el 2015, si mal no recuerdo, en el 2015, la Porter, y a partir de ahí, este, justo a partir de ahí compramos un fermentador más grande, ya de dos BBLs, porque literalmente con esa demanda no íbamos a dar el kilo, entonces compramos el fermentador de la misma marca de dos BBLs, y eso ya nos permitió, pues, seguir dando batalla, ¿no? Y fuimos creciendo, y actualmente estamos en 11 lugares, por estos días ya vamos a entrar a tres lugares más, este, sí, seguimos siendo muy locales, y esa es nuestra idea, ¿no? También no queremos crecer a cantidades que no podamos manejar, mi papá siempre decía que esto es un hobby, bueno, yo también lo veo como un hobby, y no quiero que se convierta en joda, ¿no? Que eso es como que una línea muy delgada, para mí todo esto sigue siendo un hobby y una pasión, por más romántico que se escuche, güey, pero sí me apasiona demasiado este tema, güey, y mi idea es tratar de seguir mejorando el producto hasta donde sea posible, porque si yo me lo estoy tomando, quiero lo mejor, no quiero chingaderos, la neta. Sí, güey, básicamente aplicaste la de muchos de nuestra generación de empezaste a hacer las cheves que tú hubieras querido que alguien más hiciera para que tomaras. Exacto, exacto, o quizás no, ¿eh? Porque yo la verdad nunca en la vida me imaginé una cerveza con café hasta que, te digo, que probé esa en el festival y la pude reproducir a una escala más bebible acá, ¿no? Y dije, ah, güey, o sea, increíble, o sea, yo a veces me pongo a pensar en eso, güey, y digo, güey, o sea, está padre crear una marca y crear un producto que le dé identidad a la ciudad, pero que sea buena, güey, porque yo también comentaba con otros cuates, el hecho de tener la marca de tu ciudad, pues te da mucha, es mucha responsabilidad, güey. Sí, o sea, te obliga a hacer... No puedes hacer porquerías. Te obliga a hacer un estandarte. Exacto. Y qué mejor que uno como pachuqueño, pues se sienta orgulloso de que no tienes que andar consiguiendo por otro lado chelas o comprando chelas importadas si la de aquí, la de su pueblo, está buena, ¿no? Sí, y ¿cómo ves tú el mercado de ahí? O sea, ¿crees que si están abiertos a probar cheves, a buscar más, a hacer más? Porque, por ejemplo, sé que no, o sea, en general el centro del país no es tan cervecero como el norte, entonces, ¿con qué tan dispuestos o abiertos están a... Pues unos cervezas de sabores extraños para ellos y que, pues, el precio es, pues, más elevado, ¿no? A mí me tocó prácticamente abrir brecha, ¿no? Junto con Hacienda, que también tenemos más o menos la misma antigüedad, pero, pues, sí me ha tocado de generar prácticamente... de estar generando mercado, ¿no? Porque no hay, o bueno, no había hace 12 años, y he visto como que el crecimiento de esa generación de primeros clientes que ahorita ya van en, ¿qué te gusta? Sours o Barrel Age, y ya están a punto de llegar otra vez a las lagers. El círculo de la evolución natural de un cervecero. Pero también hay muchas generaciones nuevas que apenas van empezando, ¿no? Está padre, o sea, el chiste es tener variedad para todos ese tipo de consumidores que van, yo creo que van defasados, pero digamos que tienen su curva de aprendizaje también de estilos de cerveza, ¿no? Entonces, ya a lo mejor hay alguien que empezó con la Porter y ya la asqueó, y a lo mejor ya es más lopuloso. Entonces, ya prueba dos que tres de IPA que a veces hacemos, o la PLL que está más, parece más IPA que PLL, o de vez en cuando las hours. Digo, el mercado sigue siendo muy pequeño, pero pues esa es también una ventaja, o sea, es mucha gente todavía por evangelizar, y que a lo mejor de 10 que les desaprobar, pues con uno es más que suficiente, ¿no? Y bueno, digo, para retomar un poquito ya más a la actualidad, COVID. ¿Qué pasó con ustedes en COVID? ¿Qué les detuvo? ¿Qué planes tenían que este pedo les desmadrara? ¿Cómo se adaptaron a la nueva realidad del inmediato? Así que de repente, pues ya no puedes vender en ningún lado todo cerrado, y ¿cómo les fue a ustedes en ese aspecto? A mí los primeros días, y como a todos, ¿no? Este, los primeros días sí dije en la madre, o sea, me tardé 10 años en armar una infraestructura basada en servir mi cerveza en vaso por medio de un restaurante o un bar o un café, y de la noche a la mañana me cierran todo mi mercado, güey, entonces dije en la madre, güey, no sé qué voy a hacer, güey, tranquilo, paciencia. Este, tenía literal, bueno, literal tengo 12 años sin embotellar, güey, entonces esto me obligó a volver a aprender a embotellar. No me quedó de otra, porque todo estaba cerrado, y este, y nos pusimos a vender en growlers, y de hecho me tardé en reaccionar un poquito, como que decía este, no, esto se va a pasar rápido, no va a pasar nada, este, mejor esperamos un ratillo, descansamos, y vemos qué hacemos. Y, y pues la realidad es que no, ¿verdad? Entonces, yo creo que tres semanas después del cierre arrancamos con los growlers, pero fue, este, fue mágico, güey, porque todo el mundo empezó a pedir, y literal, el consumo que no, que no teníamos en los restaurantes, lo desplazábamos en growlers fácil, güey, yo recuerdo un día que yo, ah, bueno, porque, este, siempre hemos sido cervecería de un solo, un solo trabajador, güey, ese es, ese es otro punto, ¿no? Mi papá falleció hace dos años, pero básicamente habíamos estado los dos, y desde hace dos años estoy yo solo. Entonces, pues prácticamente te chutas todo, ¿no? Todo, todo, todo te lo tienes que chutar, y ese, recuerdo un día que tuve que desplazar como 50 growlers, güey, en un día. Madre. Acabé, acabé puteadísimo, puteadísimo es, es lo mínimo, ¿no? Pero, este, pues feliz, güey, porque, pues, de que estén paradas ahí la, la cerveza sin vender a, a venderlas en growlers, pues, por mí me encantado. Y estuvo padrísimo porque ahí conocías a los clientes de una manera directa, ¿no? Y te decían y, 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 y es bien padre, güey, o sea, yo la neta no, no, no le hago mucho caso a los comentarios buenos, más a los malos, digo, para, para una mejora continua, pero, pero eran puros comentarios bien padres, güey, o sea, decir, güey, soy fan de tu chela, güey, qué bueno que estás emboteñando, por fin la voy a, este, tomar en la casa, güey, qué chingón, felicidades. Oye, y nunca te pasó que de repente, o sea, tú estabas entregando y un cliente te parara a echar el chal contigo. Sí, sí, no, obviamente, me dice, pásale, invitar, no, y de ahí hice muchos amigos, güey, te lo juro, o sea, hay gente que, que son, es fan de la chela y, y obviamente te preguntan, güey, oye, güey, cómo se hace y cómo le haces aquí y, y por qué esto y por qué lo otro, o sea, sí, es gente bien interesada, supongo que te pasó a ti también, este, que, que, que es de verdad, o sea, tú como que vives en tu globito de, de producción y ventas y no sales de ahí, pero, y, y pocas oportunidades tienes como estas de platicar con el cliente directo y, y preguntar o, o simplemente escuchar lo que te dicen, güey, no mames, es, es, es súper bueno, ¿no? Sí, te das cuenta, uno, que muchos son clientes que ya sacas de, de ver en eventos, en festivales y otra de que, pues en verdad, o sea, no solamente son fans de la che, o sea, son fans de tu marca, güey, y eso como que se siente bonito. Y aquí no, nunca, nunca había habido festivales de cerveza hasta antes de COVID y recuerdo que, porque nunca hemos ido de salir a festivales y recuerdo que hubo un festival justo en marzo del 2019, o sea, antes de la, no, perdón, marzo del 2018, un año todavía antes de la pandemia, fue nuestro primer festival, no mames, güey, o sea, increíble, increíble el, el arrastre que tuvimos, o sea, no me la creía, güey, yo, yo llevé 200 litros, 200 litros, los niños que se acabaron en dos horas, güey, o sea, era una cola interminable para nada más probar nuestra chela, güey. Madre. Yo, yo estaba extasiado, güey, decía, no puede ser, no puede, no puede ser, no puede ser, y la gente feliz, no, y ahí, y ahí es donde, donde te das cuenta, güey, de que dices, güey, o sea, esto está cabrón, güey, o sea, esto paga más que cualquier dinero que te puedas ganar, o sea, es, es como. Es que le estás dando felicidad a la gente, güey, y yo creo que en hacer feliz a la gente, aunque sea con una cerveza, se siente bien cabrón, güey, o sea, en el mundo, la primera vez que ves a alguien que le haces, que le sacas una sonrisa con algo que tú hiciste, echa bebe, se siente cabrón, sí, sí, y estás de acuerdo, o sea, es una madriza hacerles la cerveza, ¿no? O sea, yo estoy seguro que tú a lo mejor terminas un lote y dices, ya, es el último que hago, güey, ya estoy hasta la madre. Más de lo que me gustaría admitir, güey. Ese tipo de, de, de cosas que ves, o sea, gente tomando chela de lejos y a lo mejor terminando el sorbo y una sonrisa, güey, o una caja de satisfacción, eso paga todo, güey, eso paga todo, todo, todo. Sí, güey, dices, la, la chinga, la chinga valió la pena. Exacto. Pues qué bueno, güey, y digo, nomás para cerrar, porque ya es tarde. Ya, ya nos adelantamos un chingo, güey. Ajá, y, bueno, güey, platícanos un poquito sobre el tema de, de las barricas, ¿no? Porque, por, por ese, precisamente por eso fue donde dije, güey, necesito hablarle a este cabrón para que nos platique, porque yo sé que eres muy fanático de esos estilos, yo sé que es algo que te encanta hacer. En Cerveza México, el último que hubo de, de pre-COVID, me tocó probar una que me diste, que era precisamente la Bell Young Strong, que se, la dejaste ahí, estaba increíblemente buena. Entonces, ¿en qué momento dijiste, güey, voy a conseguir unas barricas y a meter cheve ahí con todo lo complejo que es, con toda la inversión que requiere, que es un, es un volado, o sea, como puedes, puedes mejorar 200 litros, como puedes tirar 200 litros. Debes estar consciente, yo lo leí hace poco, debes estar consciente que si vas a entrar a este pedo de la barrica, eh, tienes que, vas, tienes que estar consciente de tirar mucha chela, güey. Pero, pues, no hay de otra, o sea, a mí siempre me han encantado por, por sobre las hipas y por sobre cualquier estilo, la, las chelas fuertes de barrica para mí son lo máximo. Y, este, tuve un lote experimental así de, a ver qué pasa, hace años, con una barrica que conseguí aquí con un tonelero de pachuca. Este, para no hacerla largas, este, salió muy buena, pero luego por un error se me, se me acidificó y resulta ser que se inoculó con brets de la misma barrica y resultó ser como una red Flanders increíble, güey, increíble, increíble. Entonces, pues, dije, bueno, pues, dentro de mi ignorancia de no haber lavado la barrica bien y no tener mucha idea de lo que estaba haciendo, pues, salió buena, pues, ¿por qué no repetirlo, no? Entonces, estuve estos años buscando dealers de barrica y resulta que ya hay dos que tres en Jalisco y, y, pues, como los, cualquier, cualquier otro insumo, ¿no? O sea, antes conseguías lúpulo viejo, ahora ya está más fresco y ahorita ya puedes tener acceso a barricas un poquito más frescas. Y, pues, dije, pues, hay, hay el tiempo, ahorita ya con la planta nueva ya tenemos más capacidad de hacer cerveza más rápido, hay tiempo, hay disponibilidad, tengo ganas de echar a perder cerveza aprendiendo, ni modo, y, pues, ahorita ya nos animamos, güey, y la idea es estar ahí experimentando cuanto con, con barricas de diferentes espíritus. O sea, ahorita tengo cuatro en bourbon, quiero conseguir ron, quiero conseguir mezcal, también quiero hacer sours, ¿verdad? Si por mí fuera, saturaría de, de barricas ese, ese espacio. Pero sí, o sea, no hay de otra más que lo que te digo, leer, 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 investigar, preguntar, ejecutar, ejecutar, este, lavar bien las barricas, este, tratar de que vengan lo más frescas posibles, tener una muy buena base de cerveza, porque sin eso también no haces nada, y tener paciencia y tener, y saber en qué punto de, de, de todo el lapso de tiempo que va a estar en barrica, eh, va a ser el idóneo para sacarla, ¿no? Y estamos en eso, Edwin, estamos en eso. Qué chingón, güey, me da, me da mucho gusto ver que, que hay cada vez más cerveceros que se animan a sacar chingas en barrica, yo creo que es el, el siguiente paso natural, güey. Sí, claro. Para. Y, y, y te digo, o sea, perderle el miedo en el sentido de que, bueno, si no sale, pues no pasa nada, güey, o sea, sí, a lo mejor es un año perdido, o seis meses al menos, pero pues aprendes, güey, aprendes a, a no volver a repetir el mismo error, y bueno, vamos a tratar de volver a hacerlo corregido, ¿no? Y más si, si te echas una lectura del libro de Peter Bucart, güey, de sobre barricas, no, güey, te ahorras un chingo de, de pendejadas. Sí, en una de esas me sale una PH1 y digo, güey, yo, 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 te digo, era un sueño súper guajiro, güey, pero la primera vez que tuve una barrica con la cual jugar, yo le puse Benito el Barrilito, entonces yo siempre esperé de que, güey, ojalá esta barrica y, y que salían muchas veces muy buenas de ahí, entonces, ya, ya no supe si lo siguieron utilizando ahí en la trapecería donde trabajaba, pero sí, güey, Benito el Barrilito siempre dije, güey, yo aspiro a que Benito sea un PH1, güey, que todos reconozcan, al menos a nivel local, de que digan, güey, vean a Benito y dijeran, güey, Benito, güey. Sí, y pasé en la, por todas las cervecerías, ¿no? Sí, güey, pero no, no, no se dio la oportunidad de seguir ese, ese proyecto, güey, pero sí, digo, creo que todos queremos como que esa parte del ego cervecero, güey, yo quiero lograr hacer eso, cabrón. Sí, pero volviendo al, 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 al tema, o sea, si yo, yo quiero barricas, o sea, yo, yo amo las chelas de barricas, si no puedo encontrar aquí muchas, pues, pues, las voy a tratar de hacer, güey, a lo mejor no me salen al principio, pero créeme que me van a tener que salir tarde que temprano, entonces, si no empiezas ahorita, pues ya te estás tardando, Claro, entre más, entre más te tardes, pues más te vas a tardar en aprender a hacerlo bien. Exacto. Y, pues, bueno, Guillermo, este, no te quiero quitar más tu tiempo. Ni a ustedes, güey, porque ya me pasé de madre. No, 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 está bien, güey, a mí me gusta cuando los episodios duran más de una hora, güey, porque quiero decir que, que la banda sí tenía algo que cotorrear. Digo, no es que los que tengan menos, no, no lo tengan, pero a veces me da la impresión como que dicen de que ya, güey, quiero acabar con este cabrón. Entonces, me gusta cuando duran un chingo porque es como que un, a huevo, güey, también quieren platicar sobre ellos, güey, eso está chingón. Pero bueno, güey, entonces, no te quiero quitar más tu tiempo, güey, porque si ya es noche y mañana hay que jalar. No sé si quieres agregar algo más, algo más que nos quieras platicar antes de terminar. Es tu micrófono, es tu programa. Gracias, pues nada, o sea, que si están metidos en esto o si quieren entrar a lo de la chela, pues que tengan paciencia, sobre todo, y este, y también no entren con el afán de hacer dinero, güey, no lo van a hacer, sinceramente no lo van a hacer, pero este, si tienen la pasión, métanse, porque sí, es un mundo increíble, güey. Yo, después de todo este tiempo sigo aprendiendo, sigo echando a perder cerveza, sigo cagándola, pero sobre todo sigo maravillándome, güey, de todo el pinche proceso que es y lo que significa la chela en sí, no nada más es emborracharse por emborrachar, güey, es arte, neta. Sí, y lo que dices es muy cierto, güey, es una industria que es muy castigada en la cuestión de lana, pero el momento en que le agarras la pasión y el gusto, puta, está cabrón, o sea, lo escuché alguna vez en otro programa que escuché, de que no se trata de hacer arte por hacer dinero, sino haces dinero a partir del arte, güey. Entonces, si hacer chévere es arte, güey, este, tienes que tomar lo primordial es el arte, güey, y ya después, de ahí vendrá la parte económica, que a veces está tan chingo, pero tienes que venir consciente de eso. Y obviamente, para hacer fortuna en una cervecería necesitas una gran fortuna. Sí, esa es una industria muy demandante en cuestión de tiempo, en cuestión de esfuerzo, en cuestión de capital. Yo creo que si encuentras el balance perfecto entre, ok, puedo crecer más y ganar mucho más, pero qué chingas me voy a llevar y qué responsabilidades. O sea, yo creo que puedes encontrar un perfecto balance, y más cuando tienes los puntos de venta tú manejándolos, eso yo creo que te da mucha liquidez. Pero bueno, Guillermo, no te quito más tu tiempo, muchas gracias por tomarme la llamada, por querer platicar conmigo sobre ti, y pues bueno, la próxima vez que ande en Pachuca, pues espero visitarte y visitar los varios puntos de venta que podemos encontrarte a ti. Claro, alguna colaboración ahí. Ah, por supuesto, güey, dalo por hecho, güey. Y cuando quieras, acá tienes las puertas abiertas, güey, también, cuando quieras caer. Agradezco el tiempo de Guillermo y su disposición de platicarnos todo su trayecto. Sin duda hablar con otros cerveceros tan apasionados del aprendizaje y el proceso de elaboración es reconfortante y vitalizante. Recordar que hacemos esto primero por hobby y gusto, el dinero llega como una consecuencia de ello. Encuentro que aquellos productores que lo ven así suelen estar más felices y satisfechos con su trabajo. Muchas gracias por llegar al final de este episodio, y si te gustó este programa, te invito a seguirme en Facebook e Instagram, donde me encuentras como arroba inservecio, y a suscribirte a este podcast en la plataforma que sea de tu preferencia. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Los te quiero mucho y nos estamos escuchando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!